muy buenos días y bienvenidos a este nuevo canal de alma de tomate explicaros que bueno no hemos adquirido un nuevo terreno una extensión de 32 x 16 metros y bueno lo que nos encontramos en este terreno fueron de hierbas adventicias malvas ortigas en gran cantidad y luego en menor cantidad hierba berruguera lengua de buey perejillo y ajoporro analizando las hierbas adventicias pues la malfa la malva nos indica que el suelo es arenoso alcalino y que tiene que mantiene muy bien la humedad y que se ha utilizado este con animal como abono la ortiga nos indica que el suelo es rico en nitrógeno y mantiene una humedad relativamente alta al hacer el estudio del suelo pues observamos que en los primeros 60 centímetros de suelo toda su capa es de arena muy fina y rica en materia orgánica y limo y como podéis ver en las fotos pues nos dedicamos a lo que es limpiar el terreno total porque estaba lleno de vidrios de plásticos de hierros y más y estuvimos clasificando los todos para llevarlos después al al centro de de aquí de rota de recuperación de materiales como podéis ver había muchos plásticos grandes de hacer invernaderos y demás también gran cantidad de maderas y puertas y demás que lo que fue lo utilizamos para pegarle fuego y añadir las cenizas lo que es al suelo esto hemos limpiado también un pequeño gallinero que había también que estaba lleno de de latas de botes de cristal y demás y aquí muestro pues lo que es la la higuera vale que era una higuera grandísima que procedimos a apodarla ya que tenía unos cuatro metros de radio y ocupaba muchísimo terreno prácticamente casi toda la parte está que estáis viendo una vez bien pelada además nada pasamos la mulita enteramos todo y todo lo que es la la leña la montonamos en un lado de el campo para después ya finalmente pegar el fuego que aquí veis todos los tocones y los trozos y nada espero que os haya gustado este y más adelante pues empezaremos con los vídeos ya de cultivo rotaciones de cultivos y todo lo que se ha ido poniendo muchísimas gracias a todos